¡Suscríbete al canal! El pasado martes, usted fue testigo de cómo dos periodistas en Mazatenango fueron asesinados a balazos. Este crimen consternó a toda una población, a tal punto que el gremio periodístico manifestó en las calles para repudiar el asesinato. Ese mismo día, la Policía Nacional Civil inició un operativo para dar con los responsables del crimen. En el municipio de Cuyotenango, Xuchitepeques, los agentes capturaron a Sergio Cardona Reyes, uno de los que habría asesinado a los comunicadores, que se conducía en la misma motocicleta que fue vista durante el ataque armado. Tres días después, el pasado viernes, a eso de las 15 horas con 45 minutos, agentes de la DEIC capturaron a un segundo responsable del crimen en la aldea El Carmen, kilómetro 205 de la ruta Champerico-Retaluleu. Este fue identificado como Jesús Ramírez Torres, alias el Barbas, de 30 años. Aunque se habían capturado los autores materiales, tanto familiares, colegas y amigos exigían se investigaron a los autores intelectuales. Mientras sucedía todo esto, el viernes por la noche, a eso de las 21 horas con 30 minutos, otro periodista era asesinado, esta vez en el municipio de Chicacao, Xuchitepeques. En el barrio Flor de Café de esa localidad, un sicario disparó contra Guido Armando Giovanni Villatoro Ramos, de 20 años, trabajador de una empresa de cable local, que no iba saliendo de su labor. De inmediato, el comunicador fue trasladado al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, donde le brindaron los primeros auxilios, pero al carecer del documento de afiliación, fue trasladado al Hospital Nacional de Mazatenango, según informaron autoridades. Nuevamente, el repudio se hizo notar en redes sociales como en otros medios de comunicación. En ese tiempo, iniciaba a descartarse por parte de autoridades que Villatoro Ramos no era periodista. Sin embargo, fue su propio padre quien confirmó todo lo contrario. Según un mi varón que trabaja ahí en Cervicable, recibieron varias llamadas, amenazando al señor que si no daba una extorsión de 40 mil, que iban a matar a uno de Cervicable. Y lo cumplieron porque el día de hoy, balearon a mi hijo. Pero surge la pregunta, ¿qué motivó al sicario a asesinar al comunicador? Él era el reportero de Cervicable. Él iba a tomar todos los incidentes que pasaban, como periodista más que todo. Ayuda, mi señor. En este hecho, serán las autoridades quienes se encargarán de iniciar las investigaciones, así como indagar a las personas intelectuales del crimen. Y es que estos ataques que usted vio contra comunicadores, pues han generado repudio en el gremio periodístico, quien una vez más dijo presente en manifestaciones en el interior y la capital. Esto para pedir un cese a la violencia y que se garantice la libertad de expresión. Por segunda ocasión, el gremio periodístico de diversos medios de comunicación en la ciudad capital realizaron un plantón frente al Ministerio de Gobernación y una caminata exigiendo justicia, seguridad y protección para este gremio ante las constantes amenazas y asesinatos, así como de millones de personas víctimas en el país. Finalmente, el ministro de Gobernación atendió el llamado de la prensa, en donde se demandaron tres aspectos puntuales. El primero, que tenga una participación activa en la mesa técnica donde se discute el programa de protección al periodista. Yo también les solicitaría entonces a ustedes que pudieran nombrar una comisión que nos permita a nosotros integrarla a la mesa, hacer la revisión del mecanismo como lo hemos venido trabajando hasta hoy, a fin de que podamos estar de acuerdo en ello, que se pueda socializar y que entonces pueda ser elevado para poderse aprobar como un acuerdo gubernativo y que entre el mecanismo en función. Creo que eso no debe llevarnos más de un mes. Segunda petición, que la Comisión Internacional contra la Impunidad, CICIC, se integre a estas investigaciones. Estamos en coordinación con la señora Fiscal General y tratando de traer el caso de Xuchitepeque a los tribunales de alto impacto, porque consideramos que cosas como estas, que son muy impactantes, no pueden desarrollarse las investigaciones ni el proceso de judicialización con toda la imparcialidad que se necesita, porque sabemos muy bien que en el marco de esos poderes fácticos muchas veces también hay cooptación de las autoridades locales. En la tercera petición, que se concluya la invitación puntual al Delegado de Derechos Humanos para la Libertad de Expresión, para que venga al país ante los casi 200 casos de amenazas contra periodistas. El objetivo es que el relator constate en el terreno los riesgos en que estamos desarrollando nuestra labor. Solo este año, en la Unidad Fiscal de Atención a Periodistas se han abierto 25 expedientes por ataques contra periodistas. Durante el 2014 y lo que va del 2015, para conocimiento de ustedes, tenemos la documentación de 61 amenazas en contra de periodistas. Y a la fecha, a este momento, tenemos protección para siete periodistas que fueron amenazados. Mientras tanto, el ministro se reunió con periodistas de Mazatenango para definir el plan de protección en la localidad, ante tres focos de posibles amenazas contra los comunicadores. El tema del narcotráfico es un tema muy difícil en Xuchitepeque. Segundo, el impacto que ha tenido el aumento de las capacidades operativas de las maras, de las pandillas. Y tercero, los problemas de denuncias por corrupción en autoridades locales. El ministro anuncia más órdenes de captura y allanamientos en Xuchitepeque. Asegura persiste información para dar con los responsables intelectuales. Telediario Información Actual. ¡No se callan la verdad! ¡Mantando periodistas! Y en este contexto, ocho allanamientos fueron dirigidos por el Ministerio Público en el Asintal Retaluleo. Esto con el objetivo de recopilar evidencias por la muerte de los periodistas Danilo López y Federico Salazar en Xuchitepeque, Mazatenango. Como resultado, pues se logró la incautación de celulares y gorros pasamontañas. Además de prendas de vestir de Artemio de Jesús Ramírez Torres, uno de los aprendidos por el hecho. El otro capturado es Valdemar Cardona Reyes. Ambos deben rendir su primera declaración el próximo 31 de marzo en el juzgado de primera instancia penal de Xuchitepeque. Y es que como algo injusto, así han calificado las máximas autoridades de la Iglesia Católica los ataques que se han perpetrado contra periodistas. Agregaron que esta situación podría agravarse porque es año electoral. Bueno, sabemos que son los que están más a la vista de las personas, ya sea los diarios o los radioperiódicos, la televisión, y entonces se las toman contra ellos, aunque ellos muchas veces solo tienen que comunicar. En Guatemala tenemos que quitarnos ya ese concepto de que todo se arregla con la muerte, que todo se arregla con mandar a matar a los demás. Y digo mandar porque muchas veces mandan a matar a las personas solamente por dinero.